Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Alien Blackout para móvil En este caso lo voy a jugar en Android y en el emulador que tengo, ya se me olvidé el nombre, es igual, ya lo pondré, ah, el Bluestack, perdón No es gratis, es de pago, pero bueno, conseguí una oferta y lo pagué, es muy barato, lo puedes comprar si quieres, no te voy a poner el link Pero se llama Alien Blackout, lo puedes buscar, acaba de salir y tiene muy buena pinta, vamos a empezar una nueva partida Vamos a ver que tal se nos está, ok, no lo he juzgado ni una vez, solo metí en el móvil a ver si funcionaba, funcionó y, porque si no lo tengo que devolver Porque ellos permiten hacer eso, y se llama Alien Blackout, aquí vamos Bueno, habla muy bien de este juego, para hacer, para tecnología móvil Que necesita poco recurso en teoría, va bastante bien, es decir que mi tablet no funciona, todavía no funciona Dice que me puedo registrar para una beta o algo así, pero no funciona para mi tablet, así que no sé si funciona en todo el dispositivo Pero en los modernos sí, mi tablet pues tendrá 3 años o así, vamos a ver si puedo entrar Tiene muy, 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 muy bien, se ve Bueno, voy a jugar todo con el ratón, hasta que configure las teclas No sé de qué va, no sé cómo es Yo tengo el Alien Isolation, no sé si tiene que ver, pero Los gráficos son muy buenos Dos tripulaciones, dos pasajeros Y el curso o el viaje está interrumpido Ups No sé de qué va, ni cómo se mueven, ni nada, así que Habrá que presionar aquí, me imagino, a ver Ah, me puedo mover Muy poco, ¿ah? ¿Qué es esto? Ah, vale Ah, son cámaras Cámara de control Entrada Ey, aquí hay gente ¿Aquí hay gente? ¿Se le puede hacer click? Sí Finalmente los conseguí ¿Me pueden oír? ¿Me pueden oír? Bueno Ups, ahí está el bicho, míralo ¿Y ahora qué hay que hacer? Le damos un click aquí Ah, para cerrar la puerta Mira, mira, se han disparado Los pulsos cardíacos Y hay que cerrar esa puerta, ¿no? Trampa mortal ¿Pero qué hago? O sea, yo controlo las cámaras, ¿puede ser? No sé si se juega así Vamos a ver si es así Me parece Me tiene, tiene pinta que sea eso Tenemos que mandarlo a ella A buscar Salad de ingeniería, aquí Voy a abrir la puerta Espera, esta es la cámara donde están ellos ahora Tengo que abrir la puerta ¿Qué puerta tengo que abrir? Porque esta es la que está cerrada, ¿cierto? ¿Aquí hay una puerta? No Espera ¿Puedo mover? A ver, aquí están ellos Tengo miedo de abrir la puerta ¿Aquí hay una puerta? ¿Sentro sensores de movimiento? ¿Esto qué es? A la izquierda Exacto Ah, yo no les digo Qué tienen que hacer ¿Los otros dos? ¿Y los otros dos? Ahora entrarán a la sala, ¿no? Me imagino y se ve la cámara Puede ser, no sé No sé de qué va Cierra ¿Saito? ¿Esto no cierra? Ah, aquí están Aquí están ¿Cómo entro? Vamos a buscar esta cámara Esta Esta puerta la puedo cerrar Se la voy a cerrar detrás ¿Listo, amarillo? Se la he dicho ¿Dónde vas? Ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Y este? ¿Por qué se separaron? Es lo que yo quiero saber Ahora lo enfocaré Aquí está ¿Pero por qué se separaron? ¿Y aquí? Hay una nota Se escucha algo, ¿eh? ¿Por qué esto se enciende? ¿Qué es esto? ¡Míralo! ¿Podemos cerrar? Ok Uf ¿Se ha ido? O sea, el juego mantiene mucho, mucho, mucho la tensión Eso está bien Eso está bastante bien O sea, que estaba entrando a la sala de... Aquí está leyendo siempre Me he perdido Está aquí ¿Para dónde lo mandamos? ¿Para acá? ¿No? ¿Qué hay que entrar aquí? Ah, mira, lo podemos dirigir Espera, ¿pero cómo? ¿Qué es esto amarillo? ¿Esto es lo que tengo... ¿Dónde tengo que ir? ¿Cómo llego ahí? A ver No, aquí ¿Pero cómo llego aquí? ¿Esto es un ducto o algo? Espera, espera, espera Vamos a ir allí Vamos aquí Y a entrar aquí Ok, se le da orden a la gente Vamos Hasta que los vea Venir Viene uno El otro no No viene todavía Ok Ahora mira ¿Por aquí puedes entrar? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Es que yo creo que hay que entrar aquí? ¿Qué es un ducto eso o algo? Sí Vale, vente aquí Espera, espera, espera Ah, mira, aquí marca Aquí lo está marcando Vale, vale, vale Vamos Ahí lo está marcando Me imagino que hay que ir allí Esto amarillo no sé lo que es No sé lo que es Y esto debe ser la sala principal, ¿no? Esto es lo que yo estaba viendo Cuidado El sonido El sonido da un poquito de... Crea la tensión del juego Está bastante interesante Como hablas, muy gracias Bueno, aquí pierdo las cámaras Lo sigo un poco Veo cómo está su corazón Vamos arriba Vale, vamos a enfocar aquí Me imagino que ahí pueden salir Ok, poco a poco También es verdad que no pueden estar corriendo Métete dentro Perfecto Y viene el otro Cuidado Bueno, me imagino que esa es la misión ¿No? ¿Ya dónde van? ¿Para dónde van? ¿Qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer A ver si dice algo aquí Un momento No dice nada Yo creo que hay que volver aquí Creo que hay que volver allí ¿Pero cómo entro allí? ¿Cómo entro allí? Bueno, la... Oh, aquí Se pone amarillo ¿Qué es eso? Vamos a ver si los podemos meter por aquí Es que hay que entrar aquí, creo No sé lo que tengo que buscar Porque entre leer algunas cosas Yo creo que instalamos Nivel completado Natural de tu operación Y tú se dirigirá al centro de administración Parece una G Para averiguar a dónde han llevado los filtros Vale No sé lo que tenía que hacer Sé que había hablado algo de los filtros Que alguien se había llevado los filtros Pero Fue la primera parte, ¿no? Lleva toda la vida de comportación Vale, gente Pues lo voy a dejar hasta aquí Espero que te haya gustado Dale like, coméntalo, compártelo Y nos vemos en el próximo vídeo Con la próxima etapa Esto ha sido, no sé Para aprendizaje Para aprender a moverlos Aprender a mover las cámaras Sobre todo mover los personajes Crea un poco de tensión No voy a mentir Por el precio no está mal Para pasarlo bien Y bueno Espero que te haya gustado Dale like, coméntalo, compártelo Si no estás suscrito ¡Hazlo ahora! Nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima Pórtate bien Y nos vemos ¡Chao! 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 ¡Chao!